Tenemos el vídeo de cómo fue esa cita entre Abascal y el señor Fijo. Adelante. Tenemos un pacto de no agresión, han prometido. Sí, pero es que llegamos tarde. Es que, repito, estamos llegando muy tarde. Es que no nos acordamos de las palabras del señor Fijo, que además dijimos aquí en su programa, don Jesús Ángel, que prefería los votos 20, que iba a pedir al PSOE 20 votos de paje y que Vox no era un partido serio y que no se podía confiar en él. Pero bueno, es que hace de esto cuatro días. Es que hace escasos meses Casado estaba, de alguna manera, metiéndose precisamente con Vox y con Santiago Abascal. Y ya sabemos lo que ocurrió con Casado. Y Vox en este momento también tenía que haber forzado la máquina para llegar a ese pacto por circunscripciones para condensar el voto. Es que esto parece mentira y que sea noticia ahora mismo, cuando posiblemente lo que tendrían que hacer los dos candidatos sería dimitir. O llegar a consensuar directamente un frente absoluto contra la izquierda, llamando al resto de fuerzas políticas, porque si no lo que va a quedar de España y de los españoles va a ser cero, va a ser nada. Y eso no lo podemos tolerar, porque el resto de españoles, que no estamos ni en Vox, ni estamos en el Partido Popular, ni estamos en ningún partido político, lo que no podemos tolerar es que España se rompa y que se hunda la economía y que exista división entre los españoles. Eso es lo que no queremos por encima incluso de los partidos políticos, por encima de Vox, del Partido Popular y por supuesto por encima de la izquierda.